En el fondo del mar, asustada y sin respirar Deseando olvidar en mi soledad Mi alma me decía no puedo más Quiero desmayar y allí fue Donde tu luz me enseñó la salida Cambió mi vida allí fue Donde tu luz me sacó del abismo Cambió mi destino Es por ti Es por ti Que hoy vuelvo a despertar Que hoy tengo libertad Es por ti La esperanza venció Ganó y de nuevo salió el sol Con tu dulce voz al mirar Tu amor en la adversidad Dijiste hija ya no temas más Aquí está papá y allí fue Donde tu luz me enseñó la salida Cambió mi vida allí fue Donde tu luz me sacó del abismo Cambió mi destino Es por ti Es por ti Que hoy vuelvo a despertar Que hoy vuelvo a despertar Que hoy tengo libertad Es por ti 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 Es por ti